Ya estaba grabando. Ya estaba grabando todo el chisme. Ya tenía en cuenta. Grabó lo que dijo que iba a golpear a la señora. Toñita, qué rico y qué placer volverte a saludar. Ay, qué cosa más hermosa. Mamacita. Digo, ¿cómo era lo bonito que me gustaba? Lo de mamacita. ¿Cómo está mamacitos? No. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted mamacita? ¿Cómo está usted mamacita? Ay, bien. Hasta el suspiro me salió del alma. ¿Lo viste? Sí, está bien. Ya tranquila, relajada. Tranquila, relajada. Así. Muy bien. Ya antes de que... No, no quiero hablar de esa discusión que tuve en la calle porque si no quiero que vaya y se regrese y haya mencionado el cabello. Pero hablemos de Homenaje a México. Homenaje a México es un show. Aquí en México, por lo regular, estábamos viendo Miss. Estábamos viendo ese tipo de shows que es como setentero, ochentero. Un conjunto de canciones de los noventa, ochenta, setentas. Pero no había un show de música regional mexicana. Ok. Que antes era el grupero, ¿no? Pero ahorita es del regional mexicano. Entonces, Erick Sandoval, después de estar en varios shows, como estos que te mencioné antes, para no darles promoción, dijo, ¿por qué no hacer un show con talento que anda por ahí haciendo cosas? Y vámonos sobre el regional mexicano, corridos tumbados, cumbias, rancheras. Pero los corridos tumbados bien cantados. ¿Quién no lo canta bien? No, a todos me pregunta cada vez que digo eso. Pero lo que pasa es que los corridos tumbados... Se le ha cambiado. ¿Quién lo canta bien? ¿Quién lo canta bien? Pues yo creo que... Y yo así. Yo estoy esperando el nombre a ver si lo dice. Shakira. Ah, Shakira. Shakira. Un corrido tumbado. Cantó un corrido tumbado y lo cantó muy bien. Está difícil la cosa, si ella es la que mejor lo canta. Y yo así. Me voy a meter en broncas. Olvídelo. Ok, continúe. Pero este show está muy completo, te digo. Trae rancheras, canciones dolidas, canciones que te llegan al alma. Trae cumbias, bailables. Trae canciones esas de... No, no te preocupes por mí. Es que esas se tienen que cantar bien arrableas. Aquí todo sigue igual, ¿eh? Y ya con un traguito encima. No, como con 20, como con 20, con 20. Oye, ¿y ya se había hecho este show antes? ¿Una primera o segunda edición? ¿O esa es la primera, primera? Esta es la segunda presentación que tenemos aquí en Ciudad de México. La primera la tuvimos hace meses. Entonces, este... Es un show que ya va a andar por la República Mexicana. Va a estar en el 15 de septiembre también. Lo que pasa es que somos, somos varios artistas. No somos uno. Somos como unos 12 de perdido. Eso quería saber, porque vi varios en el flyer. ¿Cómo va a ser la dinámica? Mira, son... Los que visten el flyer, esos estamos. Pero aparte hay más artistas. Está, por ejemplo, está Raúl Sandoval. Está Bastián, que es el hijo de Edith Márquez. También está Valeria Desdenens, que salió también de la Academia. Está también Selene Fitch, que canta muy bonito y ha hecho teatro, ha hecho conciertos y muchas cosas también muy padres. Está Rodrigo Besam, que es un chavo que aparte de que baila, aparte canta. Está guapísimo, todo precioso. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. También está Eric Sandoval, pero bueno, que él es el creador de este concepto. Y también está Jonathan Becerra, que es un chico que canta divino. Lo que le pongas canta divino. Está Eric Alcócer, que dice ella, a mí no me ubican en lo grupero o en las cumbias, pero ella, lo que le pongas canta bonito. O sea, ella no tiene broncas psicológicas. Y le pones salsa, canta salsa. Le pones cumbia, canta cumbia. Le pones ranchera, canta ranchera. Le pones arrabalera y canta arrabalera. Y también, pues estoy yo. Pues estoy yo. Y la cereza del pastel, soy yo. La cereza del pastel, soy yo. Entonces, ahorita van a hacer varios conciertos, varios shows. Nosotros, porque estamos en otro proyecto que es Raúl Erasmo y yo, que se llaman Los Aferrados. Ok. Los Aferrados. Es que sabes que antes éramos los tres haces, pero porque se pasó el tiempo y las personas dicen, sabes qué, yo quiero el show de ellos porque a mí me gustó. Nada más que somos Los Aferrados porque hace mucho estábamos, hicimos varias fechas y por alguna extraña razón como que los llamamos y la misma vida nos otra vez nos pidió, ¿sabes? Entonces es como aférrate a lo que te gusta, aférrate a lo que hagas, por eso se llaman Los Aferrados, pero tenemos show el 15 de septiembre. Entonces va a ser aquí en Hidalgo. Ese 15 de septiembre como Los Aferrados. Como Los Aferrados. Pero el show, el 18 de septiembre vamos a estar homenaje a México La Rocola. Pero ellos van a tener show el 15 de septiembre en otro lugar, pero ahí no voy a estar yo. O sea, hay un grupo que está en la ciudad y otro que va de gira o van a ir turnándose la gira. No, vamos turnándonos en la gira. O sea, se supone que uno debe de estar en todo, pero pues ya teníamos el 15 apartado, entonces ya no podemos. ¿Por qué el 18 de septiembre? Ese no es el día del temblor y toco madera para que no llegue. ¡Cállate! Es el 17, no. Ah, un día antes. No, un día antes, un día antes. No, ya se espalda, ya... O sea, ahorita lo digo tranquilo y con risa porque no ha llegado, pero... Pero bien que corre, bien que corre. No, es que estamos en el mes patrio, te digo. Y estamos aprovechando que la gente pues ya viene del 15, ya viene del 16. Ya viene en fiestada. Ya viene en fiestada y que se la siga total. Guadalupe Reyes, que se la siga. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen planteado o contemplado que dure el show? El... Uy, que algo es una grosería. ¿El show dura? Yo creo que máximo como dos horas y algo. Luego nos aventamos hasta tres. Porque la verdad sí está muy bueno. Te digo, hay músicos en vivo, bailarines, bailarinas. Somos más de diez artistas. Entonces imagínate. Y por más de que queramos, a veces tenemos que recortar el show porque ya nos estamos pasando como de las tres horas y ya es como... Espérate. La gente divertida, o sea, la gente quiere más, pero no puede seguirte como 24 mil horas. ¿Y va uno por uno o van a hacer match, mailing? Ajá. Hacemos match, hacemos duetos, hacemos nuestros solitos. A mí me toca la parte cumbianchera, sabrosa. Entonces a Erika le toca la otra parte cumbianchera. Entonces hay muchas cosas padres, 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 ricas y sabrosas. Este es el show que tiene para septiembre, pero ya hablando de Toñita sola. Toñita trabaja el 6 de enero. También trabajo el 6 de enero. No, el 6 de septiembre me toca a mí en Veracruz. Ahí tengo mi show solita. Entonces ahí andamos. Y se acerca diciembre. Ya la otra semana se acogó a agosto. Se acerca diciembre. ¿Qué más viene por ahí? Cállate. Porque por el carajo está... Cállate. No, ya. Pues dije, ya se me acabó el año. Espérate. Yo todavía me faltan muchas cosas. Ya me estás diciendo que septiembre y diciembre. Bueno, ahorita estoy participando en una novela que se llama Mi amor sin tiempo. Es como una pequeña participación. Para mí es una oportunidad porque es como abrirme camino en las novelas en Televisa, que es como, pues tú sabes, es como medio complicado. Pero ya he hecho programas unitarios, ya he hecho el dicho, esta historia me suena. Pero estar en novela es como, hey, aquí estoy, ¿sabes? Levantar la manita. Y aparte, pues bueno, tenemos música en puerta. Tenemos la canción de Me estoy quitando la ropa. No me voy a encuerar, prometido. Voy a encuerar a otra muchacha. Deja todo a medias. Así como la pelea afuera la dejó a medias. Sí, a medias, a medias. Acá también. Y viene otro tema mío de mi autoría que se llama Eres ajeno. Que esa es dedicada a los... A los amantes. No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, no. Es cuando te enamoras de alguien. Es que, ¿sabes qué? A diferencia de... El título de Eres ajeno suena como a... ¿Me voy a meter contigo? No, 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 no. En este caso es respetar que esa persona tiene a alguien. Y tú te enamoraste de esa persona. A lo mejor cuando platicas, a lo mejor no se han dado absolutamente nada. Ok. Pero ese es el amor más canijo que hay, el que entra por aquí por la mente. Sí. Entonces de eso habla la canción, de decir, este, o sea, eres ajeno, o sea, esto nunca va a ser, pero pues, ¿cómo es posible que sin tocarme, sin besarme, yo sienta por ti lo que estoy sintiendo? Pero entro por aquí por la mente. Entonces, ojalá que le guste a la gente. ¿Toñeta se ha enamorado de un hombre ajeno? No, hombre, de muchos. De uno, no, de varios. De varios, pero yo estoy consciente de que no se puede. ¿Y a quién se le ha quitado la ropa? ¿A quién? No, esa no es composición. ¿Otra pila más larga? Esa no es composición mía, no. Ah, le he hecho el agua sucia a otro. Sí, claro. Ese es el maestro Gerardo Guardia. Me estoy quitando la ropa. Es un tema, sobre todo para las mujeres que ya llevan un cierto tiempo de matrimonio y el marido como que las olvida o como que anda con... ¿Cómo que cae en monotonía? Deja tú la monotonía. O sea, sí caen en el engaño, pero la mujer te dice, o sea, casi me estoy encuerando delante de ti para que veas el mujerón que estás perdiendo. Digo, si no haces el ejercicio, ya va el verón que eso. Hagan ejercicio para que realmente valga la pena la canción. Es que la gravedad no afecte. Sí, exacto. Pero es realmente, me estoy quitando la ropa para que veas lo que estás perdiendo y lo que estás desperdiciando. Entonces ya es como una mujer cansada de decir, ya me cansé de la monotonía, ya me cansé que no me peles como mujer, ya me cansé que no te des cuenta de la persona que está a tu lado y de todo lo que he hecho por ti para que te vayas con otra. Voy a dejar un minutico de silencio porque luego regresa y ya cuando reconoce o se da cuenta lo que perdió, ya no hay marcha atrás. Ya, ya no hay marcha atrás. Acuérdense que las mujeres somos de las que damos el previo aviso. Siempre damos el previo aviso, siempre estamos, cuando ya nos ardamos es cuando decimos bye. Y ya hicieron duelo, ya lloraron, ya todo. Y los hombres no, los hombres son por lo regular un poquito más huellitos. O sea, ellos dicen, ah, no pasa nada. Pero ya cuando te dejaron, dices, ay, sí pasó, ¿quieres volver? Y ya. Pero sí somos, las mujeres por lo regular damos como señales de, está valiendo, ponte a las pilas, oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, algo está mal. Y los hombres, ah, no pasa nada, todo bien, todo bien. Esta me va a aguantar. Esta me va a, sí, no me puede dejar y tómala. Tenga lo suyo. Tenga lo suyo. Toñita, y hablando de la actuación que lo saltamos, ¿qué personaje estás haciendo? Yo soy la muchacha del colágeno. Ah, yo siento que todo tiene un porqué, el nombre de las canciones, Toñita y los personajes. No, y es que, ¿sabes qué? Es que a mí me parece... ¿Has salido con un colágeno? Claro. Ah, ¿por eso se ve así? Y ella así con su cabellito. Acabo de ver unos gemelos bien guapos, voy a por el cabello, ¡ah, Dios mío! No, así me tocaba. Es que, ¿sabes qué? Cuando empiezas a cumplir 40, a partir de los 40, como que... No, 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 los 40 son los otros 20. Bueno, pero muchos, muchos, el más chiquito que me llegó, me dijo, ya tengo 18 años, yo soy mayor de edad, yo, espérate, mis sobrinos tienen 24, mijo. Ya no me van a meter preso. No, no, pero de todos modos, o sea, mis sobrinos tienen 24. Uno tiene 23 y el otro tiene 24. ¿Te imaginas? Sí. No se puede. ¿Por qué? Porque me recuerdan a mis sobrinos, no, hombre, Diosito, perdóname. ¿Cuál ha sido el colágeno más? ¿De cuántos años? Yo, no digo por qué. 16, 17, ¿ya era mayor de edad? ¿Ya no la metía en presa? No, ya no me metía más. Ah, bueno, por lo menos. Y yo 22, es lo que voy a decir, 22. Pero, ¡ah, qué muchacho tan guapo! Colágeno concentrado. Sí, por aquí. Bonito. Estamos hablando de la telenovela. Estamos hablando de la telenovela. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Cuando Toñita incursionó en novelas la primera vez en Azteca, a mí me dijeron, vas a entrar por un capítulo. Capítulo, dije yo, no importa, para mí me sirve. Yo no soy de las artistas que busque, quiero un protagonista porque yo soy Toñita y porque tengo tantos años de carrera. No. Yo soy de las personas que busco la oportunidad. No me importa si el papel es pequeño o grande. Y ese trabajo yo creo que eso me lo voy a ganar con el trabajo que yo haga. Y la posición se va ganando con trabajo. Cada granito suma. Exacto. Para mí, exacto, cada granito suma. Entonces me dijeron, Toñita, no tengo como un papel muy grande, no importa. Dije, no, no importa. Entonces yo salgo, me pagan y atiendo al muchacho porque es el hijo de Consuelo Duval que está hermoso. Ay, se está metiendo con casi nadie. Ay, Dios. Aunque no me paguen, me vale que eso. Y Toñita quitándose los calzones. Aunque no reciba yo a Guinaldo, no me importa. Déjenme. No diga eso porque la escuchan y luego no me pagan. No, 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 no. Sí. Siempre y cuando sea el colágeno me va. No. Pero ha de cuenta que les comento a ellos que una dice, ya hay que cambiarse. Y sale el muchacho y le hace, ¡trás! Se abre la camisa y yo, ¡santa madre de Dios! Y el parlamento por allá. Sí, yo, yo, yo. Pero hermoso, hermoso. Son, son de esos personajes que te gustan, son chiquitos pero sabrosos. Que los disfrutan, que los gozan. Sí, entonces es que soy, soy literal, o sea, soy la muchacha del colágeno. Pero que colágeno me toca. Y lo celebra y todo. Ah, claro, pues es un vato. ¿Y Consuelo no te ha dicho nada? No, pues no, no me conoce, creo. Igual y sí sabe de mí, pero no. No ha visto esas escenas, ya las vio. Pero yo cada vez que le doy la tacita de whisky, digo, la copa de whisky y así. La manoseada que le pegan a todo. Ajá, claro. Y la mirada así de. ¿Y no le ha hecho cambio de luces? ¿Cómo cambio de luces? ¿De que le siga la corriente? No, pues nada más me hizo así. Y yo así. ¿Quién soy yo para decir? Como las indias me agachaba de mi policía. La trenza me haces así. No, pero está bien, está sabroso. Ya que habla de telenovelas, de música, de Televisa, estuviste en un reality y saliste por una lesión, creo. Me lesionaron, ¿qué? Yo no lo quería decir, pero ya que sí. Me lesionaron. ¿No se salió? ¿La salieron? Me sacaron. Es que, ¿sabes qué? Cuando eres una persona que sin querer eres, yo soy, o sea, vaya, yo no busco llamar la atención. Yo soy o soy. Pero jamás soy de las personas que se ponen en la cámara porque, ay, aquí estoy, mírenme. No, yo creo que soy, no es que sea polémica. Alguien decía, es que eres un reality show andando. Y yo, no es cierto. Sí, sí, soy un reality. Sí. Sí, confirmo. Pero, ¿te das cuenta por todo lo que me pasa? O sea, hace ratito se estaba burlando de mí porque una señora nos, nos, se metió al lugar donde estaba apartando, este, mi RP y, y mi RP, ahorita viene, dio la vuelta. Y la señora Ferrara ya me lo atrepea y yo ya la quería golpear, pues, porque ya se andaba llevando mi RP. Entonces, así soy. No es que sea un reality. No es que me lo invente. No es que me lo invente. Así soy. Y cada cosa que me pasa que dices, Diosito, ya, Diosito, espérate, espérate, suéltame. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues, llamaba más la atención que otra persona que se dedica, pues, a redes, se dedica a este, pues, estuvo mucho tiempo en Badabum, estuvo mucho tiempo como en el foco. Entonces, ella quería llamar la atención. No lograba. Entonces, pues, era Toñita para acá, Toñita sale en esto. Las semanas que yo estuve era Toñita hizo esto, ahora Toñita se peleó con este. Y yo creo que eso a ella no le gustó, le mermó. Esa es una realidad. Entonces, entre los juegos que hacíamos que sí eran pesados, no eran fáciles, para esto quiero decirle a la gente que yo soy una persona que hago ejercicio desde hace más de 15 años, por salud. O sea, yo he hecho desde box, he hecho carreras de 10, 8, 7, 5 kilómetros. Soy una persona que voy al gym. Soy una persona, pues, atlética no se puede decir porque no. En condición. En condición. Pero no soy una persona que, porque ella escudándose dijo que yo no me preparaba, que yo no hacía ejercicio. Y yo, espérate, mamacita. Las cirugías no quiere decir que sean músculos. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es que estés cirugiada y otra cosa es que hagas ejercicio por, y que tengas el cuerpo fuerte, que seas una persona bien. Yo pude darle un golpe bajo, pero respeto mucho los juegos. O sea, soy muy respetuosa. Como persona que hago ejercicio desde hace muchos años, soy muy respetuosa en los juegos y jamás te voy a dar un golpe bajo como lo hizo ella. Ese era de pruebas o de, no sé, competencia, por decirlo de alguna manera. Competencia, competencia. Participarías en una casa de los famosos y me imagino que ya te haces una idea de a qué quiero ir. Pero en esos momentos participaría a Toñita en una casa de los famosos. Híjole, después de verla, esta que está pasando, yo ya la pienso. Es que, ¿sabes qué? La diferencia entre ellos y yo es que uno no busca ser. No busca ser un personaje. No busca llamar la atención. Haces cualquier tontería y ya la llamas. Pero no porque quieras hacer una tontería. Vuelvo a repetir lo que nos pasó con la señora. Ya la quería golpear. Pero no la quería golpear porque se andaba llevando a mí de repente. No la quería golpear porque me provocó. Todo tenía un porqué. Pero lo que vamos es, uno no finge ser otra persona. Uno es auténtico. Eso es lo que te diferencia de las personas que quieren tener un personaje o no pueden ser o quieren llamar la atención. Esa es la gran diferencia. Y las personas que quieren llamar la atención o que se montan un personaje, chocan con las personas que sí somos originales. Es por eso que les cae mal, por ejemplo, este, Brigitte. Porque Brigitte es, es ella. No tiene que andarse poniendo caretas. No tiene que andar, este, frunciendo la boca. No tiene que andar poniendo poses. O sea, eres o no eres. Y ya, punto. Entonces, yo soy. ¿Se podría decir que Toñita es una aliada de la comunidad LGBTIQ+. Sí, siempre he sido. Desde hace años. O sea, yo no tengo. De hecho, cuando yo terminé mi contrato en Azteca, a mí los primeritos que me cobijaron fueron la comunidad. A donde yo me fui a promocionar fue a Zona Rosa. Y ahí me recibieron muy bonito. De hecho, tengo amigos en ciertos lugares, este, Antros Gais. Que luego ahí me voy en la perdición, ¿verdad? Gracias, este, que hasta la fecha los tengo de amistad y pues todavía sigue la amistad, pero sí.